El 30 de junio se vencen todos los contratos, acá en Vialidad, según el decreto y lo que establece el gobierno. Como ha dicho Franco también, que van a haber una cantidad de bajas importantes en el Estado. Seguimos con el mismo esquema de falta de diálogo, solamente es ajuste. El presupuesto y la disponibilidad de fondo sigue siendo inexistente. Lo que nosotros queremos hacer y venimos pidiendo diálogo para hacer, es el mantenimiento mínimo de las rutas, que es arreglar las grietas, el descalce banquina, el bacheo, la señalización, lo que hace a que la ruta sea segura. Hoy tenemos un problema de seguridad vial muy serio. Hace 5 meses que las rutas no se mantienen. Entonces, pueden pasar 5 meses más y va a ser notable, notable, y las rutas no van a ser seguras. ¿Cómo hacen para trabajar ustedes hoy por hoy? Nosotros ahora hemos podido comprar algo de emulsión alfáltica, está recién el proceso en adjudicación, dentro de 30 días tendríamos esa emulsión para trabajar unos 3 meses. Estamos haciendo, a medida que ingresa dinero, lo imposible para hacer un trabajo prioritario. Acá la gente del área técnica ve un grado de prioridades y decide usar esos insumos para donde es más prioritario, por un tema de seguridad, ¿no? Diego, de acuerdo a la experiencia que tienen ustedes en la región, en el distrito, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de esta desatención absoluta en las rutas? Y las consecuencias son nefastas, son consecuencias que lo va a percibir y lo va a sentir la sociedad. Nosotros estamos para brindarle un servicio a la sociedad. En otra entrevista lo dije, tengamos un poco de memoria, en diciembre, la catástrofe que tuvimos en Bahía con cientos de afectados. Nosotros sacamos los camiones, sacamos los viales, trabajamos conjuntamente con el municipio de Bahía Blanca, que desarrolló un trabajo excepcional, las empresas de Bahía Blanca que colaboraron, y todos nos pusimos al hombro a brindar un servicio a la comunidad, que para eso estamos. Ahora, del gobierno nacional no hemos recibido absolutamente nada en esa catástrofe, se arregló Bahía sola, sola. Entonces, desde el gremio, lo que queremos mínimamente, el servicio que tenemos que brindar es el mantenimiento, como comenté, la seguridad, la transitabilidad en las rutas, para que la gente pueda trasladarse sin tener inconvenientes. Si las rutas se siguen deteriorando, va a empezar a haber más accidentes. ¿Cuántos empleados hay hoy? 140 empleados, más o menos. ¿Todos en la misma? Yo no hago tanta mención, o sea, es muy importante, porque desde el gremio tenemos que mantener las fuentes laborales, pero tenemos que ver cuál es la consecuencia, cuál es el problema real. El problema son las funciones que tiene Vialidad, y cómo las están desguazando. Entonces, es buscar un cierre. A nosotros nos echaron gente, nos echaron tres maquinistas, el mecánico, a ver, y dentro de Vialidad, dentro de Vialidad, tenés para achicar estructura jerárquica, muy importante, gerentes, subgerentes de casa central. No se olviden que anteriormente Vialidad funcionaba con cinco gerencias, y desde el 2017, de cinco gerencias la llevaron a 18. Pero de eso no se toca. Echamos al trabajador que maneja una máquina, al que limpia el piso, al que sale la ruta a barrer, esos son los despidos que hemos tenido, que gracias a la intervención del gremio, hemos podido reincorporar a algunos compañeros para que vuelvan a sus funciones.